En un día como hoy, en 1973, nace Oscar de la Hoya, boxeador estadounidense. Con esta fecha, en 1938, Hitler se proclama comandante supremo de las Fuerzas Armadas Alemanas. En 1789, George Washington es elegido primer presidente de los Estados Unidos. En 1938, la compañía Walt Disney Company estrena oficialmente su primer film, Snow White and Seven Dwarfs, Blanca Nieve y los Siete Enanitos. En 1992, se detecta una importante disminución del nivel de la capa de ozono sobre el Ártico y los países del norte de Europa. Y en esta fecha, pero en 1992, se produce un intento militar frustrado para derrocar al presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. Muchísimas gracias. Bueno, interesantísimas las cosas que ocurrieron un día como hoy. No sabía que hoy era el aniversario del estreno de Blancanieve. Un día también como hoy se proclamó el comandante en jefe de todo su ejército, nada menos que Adolf Hitler o Adolfo Hitler. Y también un día como hoy se descubrió que teníamos un problema con la capa de ozono en nuestra atmósfera. Pero bueno, son cosas que pasaron un día como hoy. Y hoy se las traemos a ustedes para meditar sobre ellas y para saber qué está pasando en el mundo o qué ocurrió en el mundo en fechas como las que estamos disfrutando del día de hoy, 4 de febrero. Y a continuación, amigos, les dejamos con aclarando el tema y la difícil problemática que está viviendo Venezuela en este momento. Aquí tenemos a Clara y invitados especiales que tenemos en este segmento. Así que, adelante. Gracias, amigos. Sí, es una difícil situación para Venezuela. Cuando murió el presidente Chávez pensamos que no podía haber nada peor, pero parece ser que cada vez que decimos no hay nada peor que esto, cataplún chinchín, viene otro que nos quita de ese error. Y es que el señor Maduro, el presidente Maduro, no ha hecho más que terminar de hundir a Venezuela en la desgracia, en la miseria y en cantidad de problemas que nunca pensamos que un país tan rico como Venezuela pudiera atravesar. Desde la época del señor Chávez ya se venía con el cuento de las ejecuciones y de quitarle las propiedades a muchos comerciantes. El día de, o sea, entre lunes y martes pudimos llegar a ver cómo el presidente Maduro pues retiraba propiedades a comerciantes. Y tenemos a la señora Norma Camero, abogada internacionalista, activista venezolana, que ellos han creado aquí un movimiento MOVE, donde luchan y envían siempre recursos hacia los lados de Venezuela. Norma, muchísimas gracias. Encantada, Clarita. Bueno, siempre es un placer estar aquí con ustedes. Venezuela va de mal en peor. La salida pues todavía no se ve. El final del túnel, la luz en el túnel, pues no se está viendo. ¿Qué está sucediendo? El presidente Maduro ha dicho que la gente de Farmatodo es una cadena de farmacias y también tipo supermercado, tipo Walgreens, podríamos decir, que ellos eran los que creaban estas colas ficticias al no poner los suficientes cajeros en las puertas para que la gente cuando entran a comprar pues puedan salir con la misma rapidez con la que entraron. Entonces ya no le quedó más remedio que expropiese. Vimos en los supermercados, 36 supermercados día a día, que también fueron expropiados. ¿Hasta dónde? Derechos humanos existen y aparte de eso tenemos una ley muy importante que es donde se permite ahora a las fuerzas, al ejército, que a la hora de que se manifiesten las personas pueden atacarlos un poco más seriosamente. Yo creo que esa es la ley 0086-310, la última que sacó el gobierno madurista. Ya no le quedan números. Ya no le quedan números, pero la cuestión es que pueden utilizar armas letales contra aquellas personas que estén en las calles protestando e inclusive que estén haciendo colas en los supermercados y no lo hagan de la forma apropiada. Pueden utilizar armas letales. Es decir, están condenando a muerte a los ciudadanos venezolanos. Pero esto venía pasando. Esto venía pasando. Pero no solamente con eso. Es que la condena a muerte viene desde el momento que en Venezuela se acabó la comida y se acabó el dinero. ¿Qué es lo que pasa con estas intervenciones, con estas expropiaciones que está haciendo? Simple y llanamente que ya Venezuela no tiene comida. El último recurso que tiene este régimen dictatorial que gobierna Venezuela en estos momentos es expropiar los supermercados, aplacar el hambre por unos días y ver cuál es el próximo paso a seguir para que la gente no se muera de hambre. Eso es todo lo que está haciendo el gobierno. No hay dinero y no hay comida. Tengo lo que dijo el presidente Maduro, muchachos. A ver si tenemos por ahí lo que dijo el presidente Maduro. A ver. Adelante. Venezuela encarcela a los propietarios de una cadena de tiendas a los que acusa de crear colas ficticias para avivar el enfado contra el gobierno. Ayer detectamos ya, saben ustedes, una cadena de tiendas famosas conspirando, irritando al pueblo. Convocamos a los dueños y le pusimos los ganchos y están presos por provocar al pueblo, por hacer guerra económica contra el pueblo. El presidente venezolano acusa a algunos empresarios de una guerra económica para derribarle. Tendrá que pagar con cárcel de acuerdo a la ley, desde ya. La escasez de productos básicos como harina, pollo o pañales han disparado las colas en los establecimientos. La mayoría de los economistas culpan de ese desabastecimiento, a los controles de divisas que restringen dólares para las importaciones y a la caída de la producción nacional. Esto quiere decir que están presos los comerciantes, las personas que trabajan y los ladrones están afuera formando parte del gobierno. Eso es correcto. Porque ellos estarán presos todos aquellos que están acaparando. ¿Pero acaparando qué? Si no hay material para que la gente compre. No hay pañales, no hay harina, pan, no hay pollo. Entonces ellos dicen acaparar cuando encuentran tres cajitas en la puerta. Mira, Clara, yo acabo de llegar de Venezuela y la cosa más impactante que yo sufrí en Venezuela fue ver a las madres venezolanas en las colas haciendo pañales con bebés. Acuestan a los bebés en el piso mientras hacen la cola porque no tienen pañales, porque no tienen leche, porque no tienen comida, no tienen el producto básico para el día a día. Entonces, este gobierno populista, recordando la famosa frase que el gobierno populista ama tanto a los pobres que los multiplica. Ese es el amor que los multiplica. Eso es lo que está pasando en Venezuela. El 80% de la población venezolana es pobre porque ya no existe la clase media. Se acabó. Anoche salió un comunicado de que el gobierno va a aceptar el cambio del dólar, igual que está en el dólar paralelo, es decir, en el mercado negro, a 180 bolívares por dólar. Yo quiero que tú me digas, si una persona ganaba 56 dólares mensuales, ¿cuánto va a ganar ahora? Nada. No va a poder. Este gobierno ya no soporta. Bueno, no debo llamarlo gobierno, debo llamarlo régimen. Ya no soporta. Este, en este momento, ellos están listos para una debacle, un estallido social. ¿Qué está haciendo MUF aquí en la Bahía de Tampa y en la Florida? ¿Cómo están ustedes cargándose o recargando las baterías para poder ayudar a Venezuela dependiendo de lo que vaya a suceder? ¿Qué están haciendo? Sí, nosotros nunca hemos dejado de ayudar a Venezuela. Nuestra misión ha sido desde un principio ayudar a los venezolanos en Venezuela. Y hemos estado mandando productos de primera necesidad, comidas, medicinas. Eso es lo que hemos estado mandando hasta ahora. Inclusive hemos ayudado a los muchachos que están en las calles porque no los aceptan en los hospitales. Una vez que son heridos en las calles, ellos no los aceptan en los hospitales y son tratados en casas de familia. En casas particulares donde nosotros mandamos los insumos. Eso es lo que hemos estado haciendo. Ahora, ¿qué es lo que viene después? Yo pienso que nosotros vamos a tener un movimiento de voluntariado para Venezuela e ir allá y ofrecer nuestros servicios. Porque es mucho lo que nosotros podemos aportar a un país que va a quedar en una debacle, que va a necesitar por lo menos 30 años para empezar a salir del problema en que este gobierno sumió a Venezuela. Y para terminar, ¿tú crees que se den las posibilidades, ya las condiciones están dadas, de un estallido social en Venezuela? Está en las puertas. Yo no creo que tarde mucho. No debe pasar de marzo porque el gobierno no puede soportar. Bueno, eso lo estamos diciendo hace mucho tiempo. Eso lo venimos diciendo. Viene el estallido social, la gente se va a movilizar. Sin embargo, siempre le ponen paños de agua caliente y los venezolanos se van tranquilizando. No, el problema de Venezuela es el terror. Cuando tú vas a Venezuela y hablas con alguien, si tú nombras al gobierno, inmediatamente la persona baja la voz. Y dice, no hables muy duro porque puedes tener... Lo mismo que pasó en Cuba. La gente, el terror, no les impide salir. Lo que tienen que pensar en este momento es, o mueres de hambre o mueres defendiendo la patria. Una de las dos cosas. Y eso hasta ese, en el momento que el pueblo llegue a esa decisión, o mueres de hambre o mueres defendiendo la patria, va a salir a defender su patria, que es lo único que le queda. Norma, muchísimas gracias. Yo me quedo conversando aquí con Norma Camero, señores. Y ustedes también tomen su decisión y a los venezolanos, pues también den un paso adelante. Y quizás comunicándose con estas organizaciones que están aquí sin fines de lucro, pues pueden estar mejor informados de lo que está sucediendo en nuestro país. En mi caso es mi país. Y si eres venezolano, también es tu país. No te quedes con los brazos cruzados y no dejes que lo que por tanto tiempo se construyó, pues se lo lleve un gobierno socialista o un régimen dictatorial. Ahora sí, es tiempo de una breve pausa, pero quédese con nosotros porque desde Orlando le tenemos una oferta espectacular que viene en los 14 días de puro amor.